La citronela es para los mosquitos Ponen al lechero y agarranle Para escurrirla bien Tengo de vaquita Tengo de naranjita Este otro Que trae varilla Tengo este otro que es para las arrugas Está perfecto Va así Obviamente la cosita esta se pone Esto Hola hola mis queridísimos amigos Reciban muchos saludos y besos De parte de su canal Y en esta ocasión nos encontramos En esta tienda que lleva por nombre Nana Tienen un extenso surtido De novedades para ustedes Y recuerden que nos encontramos En Plaza Isazaga número 89 En el local I-905 Para mayor referencia Saliendo de lo que son los elevadores Vamos a caminar hacia la zona Isazaga Hasta topar con pared Es este pasillito Y hacia su lado izquierdo Van a encontrar a Nana Vamos a entrar para que ustedes vean Todas las novedades que tienen ¿Quién nos atiende? Carmela Vázquez ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por los parches Tengo parches para los callos Los tengo en 55 pesos Tiene 42 piezas Viene así Tengo pinzas para la ropa en 45 Bueno el gancho y la pinza ¿Único color? No, sí Ahorita sí ya único Son únicas piezas Estas cosas ya Este El tendedero con la pinza Igual lo tengo en 45 Igual única pieza A este sí le va a cambiar el color Tengo azul Gris Y como doradito amarillito Los precios que me estás dando Son precios mayoría a partir de cuántas piezas Desde una pieza Aquí ya es desde una pieza Una sola pieza Ajá, sí Ya son precios desde una pieza Tengo el parche de Kinoki Ese lo tengo Se va a la caja con 10 parches Y lo tengo en 20 pesos Este es para desintoxicarlo Este bien Este sí Tengo este otro Kinoki Pero este es de jengibre Este lo tengo en 20 pesos Igual con 10 piezas Tengo parches De la hormiga Estos Como bien lo dice ahí Es curación de nuestra tecnología Artritis Dolor muscular y articular Lo tengo en 20 pesos 25, perdón Con 6 piezas Tengo parches para no roncar Para no congestionarse Son 6 parches por 25 pesos Y van así Aquí todo lo vendo a granel Es una caja, un parche Tengo parches para la diabetes Esos La caja viene de 12 piezas Y lo tengo en 25 pesos Este es otro Kinoki Este se va igual a la caja Con 10 parches en 20 pesos Tengo Parchecitos para las espinillas Este trae 10 piezas Y lo tengo en 35 pesos Tengo carbón activo Este viene en polvo obviamente Este lo tengo en 25 pesos Es para blanquear los dientes Ese mezclado con la pasta Sale muy muy bueno Tengo parches Para la menopausia Este viene La caja con 8 parches Y lo tengo en 25 pesos Lamparitas para la bicicleta Estas funcionan con pilas Estos son Parches para darle firmeza al glúteo Cada bolsita trae 2 piezas Los tengo en 25 pesos Este viene así Tengo parches para dolor de cabeza Náuseas, vómito Estos los tengo en 20 pesos Y trae 6 parches Parches para la lumbar Estos salen buenísimos Este lo que hace Se caliente el músculo Y Obviamente hace que se repite el dolor Lo tengo en 25 pesos Con 10 parches La citronela Son 12 parches Por 25 pesos La citronela es para los mosquitos Ahorita por esa temporada Bien bravos Trae 12 parches Lo tengo en 25 pesos Y Este se pega en cualquier parte del cuerpo Tengo este otro Kinoki Este es nuevo Este lo tengo en 25 pesos Trae 10 parches Ese igual Lo colocan en la noche Y al otro día El parche amanece negro Diferentes venenos de animales Los tengo 8 parches Por 20 pesos Este es casi casi Como el del tigre Ahorita se los voy a mostrar Este otro Es parche para dolor cervical Igual lo tengo en 25 pesos Y hace la misma función Que el de lumbar 25 Este otro Igual Dolor de articulación Es muscular Ese es para rodilla Bueno Ese yo me lo pongo en el hombro Y funciona igual 25 pesos Desde un amigo Este organizador Es para la lavadora Para los Para la ropa interior Los tacitines Lo tengo en 45 pesos 45 Este Igual Dolor Este va en la parte de atrás De la rodilla Tengo este otro Me voy a atravesar En 25 igual Este igual es parche Para dolor muscular Lo tengo en 25 pesos Con 8 parches Esta Es una Le llaman la mano de chango Este Funciona así Esta la usan más para el baño Sale la manita Atrapa Súper práctico Este lo tengo en 30 pesos 30 Tengo Este otro Este es para refrescar a los bebés Ay, ahorita están estas temporadas Bastante calor Este va en la frente ¿Qué creen que se lo usa mi jefa En su local? Es muy bueno Este va en la frente Lo tengo en 30 pesos O para los pequeños Que de repente les da temperatura Exactamente Está muy bien Sí, 30 pesos Este es el parche del tigre Lo tengo en 20 pesos Con 8 piezas Y también Calienta músculo Quita dolor Este igual Para las articulaciones El músculo 8 parches Por 20 pesos Este también sale Todos los parches de dolor Salen muy buenos Tengo este otro Que es para las arrugas Está perfecto Este va así Este va así En la frente Justo como se muestra aquí Lo tengo en 25 pesos Y Trae 10 parches Estos son hilos tensores Pero en En parche Este es para las arruguitas Este lo tengo en 35 pesos Y trae 100 parches Este ya en la piel No se nota Es transparente Se queda Ajá Me llegaron estas perlitas Que son para la roja Suavizante Suavizante Sí, aromatizante Lo tengo en 30 pesos Viene en color azul Morado Amarillo y rosa El moradito huele morro Ah, también viene por aromas Ajá, exacto Va por aromas Hay uno que Hay uno muy dulce Que huele como a chicle Pero el moradito es el bueno Tengo estos parches Que son Para los hongos Según yo son para las uñas enterradas A lo que yo le Le investigué Lo tengo en 25 pesos 25 pesos Esta manita que es masajeadora Está vacía Y va masajeándola La tengo en 45 pesos Y tienes colores Tengo colores morado Rosa y azul Tengo igual estos Para dolor lumbar Estos son 10 parches Por 25 pesos Es igual Calienta el músculo Y quita el dolor Estos otros Que son para los niños De 3 años en adelante Es para ayudarles A su crecimiento Estos los tengo En 25 pesos También Trae 10 parches Tengo esos parchecitos Para las ojeras En 10 pesos Botita para la lluvia 35 Nada mas tengo Mediana y grande Y también tienes dos colores Gris y rosa Tengo gris, rosa, negro Y nada más Transparente Organizadores de ropa Para los cajones Chico 40 Mediano 50 Grande en 60 Este Es para las uñas El barniz va aquí Lo ponen Para hacer la uña francesa Lo tengo en 15 pesos Ahora no va a taller tanto Este Es para el gordito De los brazos El famoso mocielaguito Que se nos hace en el brazo Este lo tengo en 25 pesos Este lo que hace Es que quema la grasita Calienta Entonces que hace Empieza a sudar Y lo va a cremar Exactamente 25 Tengo parches para las varices 10 piezas por 25 pesos Perdón Este sale muy bueno Yo lo utilizo Como apenas me están empezando Se me están desapareciendo Tengo parches para dolor de muñeca Igual 10 parches por 25 pesos Para la limpieza del oillo Vienen así Los tengo en 15 pesos Tengo color negro y amarillo El ticapelusa que ve en la lavadora Este ya va en el proceso del secado Este ya va en el proceso del secado Lo avientan Va quitando la pelucita Lo arrojo Lo pueden utilizar en seco Lo tengo en 20 pesos Tengo parches para las cicatrices Me la desvanecer La va desvaneciendo Son 4 parches por 35 pesos Pero salen muy bonitos Esos también ya los he probado Magic gel Este es para quitarle el... Para limpiar el carro Es un gelcito Lo meten en las partes del carro Donde luego no entra, no sé, la aspiradora Y lo quita Lo tengo en 15 Tengo parches para bajar de peso En 20 pesos Es este Este también Hacen la función del slim patch 20 Igual 20, perdón El de rodilla igual lo tengo en 25 Que sería este Y pues de aquí ya les mostré En ese tema Este igual es un hilo tensor Es transparente Lo pueden tapar con el maquillaje Lo tengo en 35 pesos Y 3.60 parches Y estas son unas laminitas de jabón Se van deshaciendo con el agua Las tengo en 20 pesos Con 30 laminas En este lado ya tengo todo lo que es plantilla Tengo estas que son para el metatarso Transparentes El par lo tengo en 20 pesos Tengo taloneras de gel en 35 Igual plantilla Bueno talonera Pero como de foamy Las tengo en 20 Muñequera de neopreno La tengo en 35 pesos Aquí arriba tengo tops deportivos 75 85 con cierre De este lado tengo copa En 35 Ahorita para los vestidos de graduación Exactamente La tengo en color negro Y en color no Nada más tengo ahorita talla chica Que vendría haciendo que una copa Este Correctores de juanetes Con carrete Los tengo en 30 pesos cada uno Había otro de este Muy bueno Va a llegar apenas Otra vez Lo tengo en 175 Otra plantilla de gel en 35 Talonera Perdón Tengo este soporte de tobillo Para niños en 50 Es un corrector de juanetes Es un corrector de juanete Pero de tela Esto de aquí Es como silicón Algo así Y es lo que va haciendo la corrección Lo tengo en 55 pesos Rodillera corta En 45 Este Faja de postura 75 Tengo cojín de postura 170 Igual este es de lumbar 170 Rodillera de imán Bueno con imanes Silicón con imán Lo que hace el imán Quita dolor y desinflamación Ah tengo un 45 pesos Oh tengo tobillera La misma función 35 Tengo cuanetero Igual Con imanes En 45 Y me va a llegar la muñequera La tengo del otro lado 35 Este Tengo este soporte Que es para el celular Cuando va uno a correr Ah si Mete el celular en frente Ya no estorba Lo tengo en 65 pesos Estas plantillas Que son para darle altura Son 5 centímetros Lo que uno eleva Entonces las tengo en 65 Estas las tengo en 50 Es un soporte para tobillo también Tengo este Que es para el metatarso Y corrección de juanete En 20 pesos Las ligas de resistencia De 110 bajaron a 95 Pues ahorita si La tienda tiene muchos Muchos descuentos ahorita De 110 a 95 Hay que aprovecharlos Sí Calcetín de yoga Con los deditos Los tengo en 50 El normal Lo tengo en 40 El soporte Para la palma de la mano Lo tengo en 50 Tengo Todo esto Es para Corrección de juanete Por ejemplo este Corrección de juanete Este es para el talón Este es para el metatarso Y tengo este Que es para todos los dedos Todo lo de cajita rosa La pequeña Lo tengo en 20 pesos Todo en 20 pesos Bueno cada una Tengo este Soporte para la muñeca En 45 La codera la tengo En 50 Y tengo también Liga de resistencia De látex En 35 pesos Esta me parece Que también la van a bajar De precio 35 Otro corrector de postura En forma de 8 Este es muy bueno También lo tengo En 65 pesos Este otro Que trae varilla Lo tengo en 110 Nada más me queda Talla chica y mediana Collarín en 85 pesos Este sale muy bueno Yo lo ocupe 85 Fajas Para hacer ejercicio 95 pesos Nada más me quedan tallas grandes Pero vienen reducidas Tengo coderas 35 pesos Tengo fajas para cargar Y 95 Tengo chaleco de ñopreno Para caballero Para sudar Para hacer ejercicio Lo tengo en 120 Ya sea así O así Que trae Dos velcros Todavía para darle Un poquito más De ajuste 120 Cualquiera de los dos ¿Y esos van por tallas? Sí Ese va por tallas Pero vienen un poquito Reducidas Un poquito Tengo rodilleras Esta trae hierbitas Esta es para dolor La tengo en 70 pesos Tengo este otro corrector De postura Este lo que trae Es que la faja Que va en el abdomen Viene un poquito más ancha Entonces no te lastima Tanto en el ombligo La tengo en 155 Tengo cinturilla Para dama De broche La tengo en 130 Esta si viene súper 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 reducida Exfoliante para pies 75 Corrector de juanete Igual De silicón Lo tengo en 30 pesos Este otro Que es corrector de postura Pero este trae sensor Cuando te encorvas Este vibra Este lo tengo en 55 Bajo porque estaba carísimo 55 Este que es un soporte Para El dedo índice Lo tengo en 45 pesos Me llegó este Que es para Los dolores de cabeza Para la migraña Este Son como las burritas De natación Ajá Solo que este Funciona con frío Esto de aquí Es gel Entonces este Ya sea Si les gusta un poquito Más frío Ahorita está frío Lo pueden meter al refri Y en las noches Se lo ponen Esto les ayuda A la migraña Este sale buenísimo Y la tela Se ve bien suavecita Bien suavecita Sí Lo tengo en 75 pesos Tengo plantilla De gel Para zapatilla La tengo en 50 pesos Esta viene pequeñita La tengo en 50 Estos guantes Son para exfoliar Tengo los guantes Y los calcetines Cualquiera de los dos Les sale en 50 pesos Estos salen muy buenos Exfolian muy bonito Las manos ¿En cuánto? 50 50 Ajá Tengo lámpara Para mosquito Esta es la grande Va directo a la luz Emite una luz azul Atrae a los mosquitos Y el ventilador Los mata Lo tengo en 85 Y la pequeña en 55 Tengo otra faja de postura La tengo en 85 pesos Esta viene Lo que les decía De la otra Esta viene un poquito Más angostita De la faja De lo que va en el estómago Pero sale muy buena Pero sale muy buena igual 85 Aquí hay otra rodillera Esta Trae Como Una tela Por dentro Que es Lo que hace El calorcito Y va haciendo Que se quite el dolor La tengo igual En 70 pesos O tengo Esta Es recargable Esta emite calor Bueno La pone a cargar Se la pone en la rodilla Emite calor Y obviamente Hace que se le quite el dolor Lo tengo La tengo en 150 Retrae su cable Este Es una sola Rodillera la que ve Está bien Tendríamos que comprar las dos Pero pues está bien Porque Es durable ¿No? Exactamente Ajá Como es recargable Pues le ahorra en pilas Tiene 3 velocidades Para la intensidad Del calor Tengo este ventilador Con humificador Y un osito Lo tengo en 125 pesos Este es de mano El humificador También le pueden poner Esencia 125 O tengo este otro En 200 pesos Este es de pinza Igual sale muy bueno Son de escritorio Lo tengo en 200 pesos O este que es para el auto Trae para el encendedor Del auto Lo tengo en 125 Despertadores Tengo desde Hello Kitty Astronautas De pollito Va desde los 55 Hasta los 75 pesos Dependiendo de cuál Del modelo Ajá Dependiendo del modelo Tengo este otro Que es un cepillo Trae cepillo Irrigador Y el espejo Lo tengo en 145 pesos Es recargable Así Trae dos repuestos De cepillo Los dos De irrigador Y El espejito 145 Dispensador de pasta Ese es sencillo Lo tengo en 35 pesos Tengo topper Estos son Tres toppers Viene del chico Al grande Lo tengo en 85 pesos Lo tengo en color rojo Y azul O el lunchbox Bueno ahorita que las Que regreso a clase Regresen 85 Y 80 Ambos Traen Bueno este Trae palillos chinos Y la cucharita Igual Hay unos que traen Cubierto normal Cubierto Cuchara Cuchillo Y tenedor Y tenedor Y precio Estos 80 Y 85 Tengo desde 75 Que sería como el verdecito De ahí Tengo vasito plegable Lo tengo en 55 pesos Tengo de colores Este que es un destapador Lo tengo en 25 pesos Este es para sacarle el aire A las bolsas De la comida Para comprimirlas Las tengo en 75 pesos Lo tengo Ah miren Este es otro lunchbox Lo tengo en 65 Este llegó muy económico 65 Y viene así Trae compartimentos En 65 pesos Y tengo de color Trae El gel El aparatito Es recargable Emite luz Azul Se aplica uno el gel En los dientes Se pone el aparatito Y empieza a blanquear Lo tengo en 105 O tengo este sencillo En 65 Igual viene con la pluma Y el aparatito Pero este es de pilas 65 y 105 Recargable Cepillo dental para bebé De 0 a 12 meses Está precioso Sí Este lo tengo en 25 pesos Viene así O así Este ya el plastiquito Es un costo más duro 25 cualquiera de los dos Tengo este Que es un irrigador Con cepillo también Este lo tengo en 85 Este nada más Me queda color blanco Y rosa 85 Este otro Lo tengo en 75 Este es puro irrigador O Tengo este en 45 Es manual Este es eléctrico Lo tengo en 125 Es un kit Lo tengo en 55 Es para el jabón Y para el sacadito 55 Tengo este que es un sellador de bolsas En 205 Este igual va directo a la luz Pone uno la bolsa Y la va comprimiendo O tengo este juego de tazas Son 6 piezas por 260 Y la taza Es como Ay está hermosísima Tengo de vaquita Tengo de naranjita Son 6 piezas por 260 pesos O 5 piezas Me quedan 5 piezas Que me roboren Y se va en 240 230 ya por mucho Tengo utensilio de silicón Pequeño 8 piezas en 130 Este otro dispensador de pasta En 35 Igual es sencillo Vasitos de calabra Estos los tengo en 35 pesos El pequeño Y 55 El grande producto Y este producto se vende todo el año No nada más en noviembre Esto que se maneja todo el año Sí De este lado tengo termos De 2 litros 100 Lo tengo en 265 De 1 a 300 en 230 Este es de 800 mililitros Lo tengo No este es de 600 125 Y el de 800 Lo tengo en 125 Igual Y ahorita tengo una promoción Termo digital Viene en figura Del oso cariñoso 2 por 140 Hay que aprovecharlo también Sí, esas las tengo afuera Tengo estas dullas En 50 Estas nos acaban de llegar Son 30 piezas Diferentes modelitos 50 pesos El dispensador En 65 El destapador Lo tengo en 25 pesos Es forma de osito Ajá, en forma de osito Exactamente Sí, este Es un 4 en 1 Es un organizador Un especiero Perdón Lo tengo en 115 Vienen los 4 separadores Y sus cucharitas O tengo este Que es para Es un aerosol Para decorar los pastelitos Este lo tengo en 65 pesos Ya bajó Porque estaba más caro De este lado Tengo esta florecita De silicón Para lavar los trastes Ese lo tengo en 55 pesos Tengo esta otra Que es un globo Este es recargable Lo tengo en 180 Estas también ya bajaron de precio De 135 Bajó a 95 Bajó bastante Vaso licuadora Este lo tengo en 135 Igual vaso licuadora Estas van desde los 95 Hasta los 135 Hasta los 135 Que sería Comodita también 135 Y había una más barata Pero yo creo que me llegan A semana Este Es un Exprimidor Es un Ajá Un exprimidor Para naranja Manuel Lo tengo en 75 El pequeño O 140 El grande Ya sea de plástico O de acero inoxidable Que sería exactamente Como esto Se quiere Tengo este molino Para verdura 150 Trae tres rodillitos De De estas figuritas 150 Al igual que este Es un bowl La tapa Le sirve para rayar Ajá A ver Se los voy a mostrar Porque este es Cada cosa que traen Ah, exactamente Y lo más importante Es para facilitarnos La vida Exacto Oye, está bonito El color Viene así Ajá Es la tapa Y Trae dos bowls Escurridor Normal Y su tapa 150 Un batidor Manual Que trae su bowl Este igual Este es un procesador Este es manual Este de aquí Lo van aplastando Y va Esto va girando Y va picando Lo tengo en 110 Y este otro Que es procesador Pero también Trae batidora Lo tengo en 180 Igual Procesador Y la batidora Los globos Y la batidora Esto Va así Lo prenden Y empieza a funcionar Y esto igual Y aparte El color Está muy bonito Sí, lo tengo En rosa Y verde Esto igual Esto hace lo mismo Aquí Le ponen el vasito Y hace su función Trae Cinco velocidades Y es recargable Papel para la freidora 100 piezas Por 50 pesos Este es desechable Este Es un 12 En uno Un 8 En uno Perdón Este lo tengo En 165 Trae su topper Y aparte Trae las Igual las navajitas 12 diferentes Por eso le dicen 8 Por eso le dicen 8 en uno 8 figuras diferentes Este Es igual Un bowl Y lo de aquí Es para rayar Este lo tengo En 110 Va a bajar de precio También Tengo El Procesador de jugos El eléctrico Lo tengo en 240 Va el jugo Ah, mire Lo tengo allá Para que no esté tan Tan incómodo Acá de este lado Sí Lo tengo en 240 Va la naranja Lo cierran Y solito va girando Y va sacándole el juguito 240 Es recargable también Así Así No nada más es de naranja Pueden ponerle sandía Exactamente Lo que ustedes quieran Y se los hacen jugo 240 Tengo Infusoras de té 95 pesos 75 Perdón 75 Otra mandolina Que es como la que les mostraba Del otro lado En 90 Igual trae diferentes Cortadores Este lo tengo en 180 Aquí van rayando Acá va cayendo Lo que van rayando 180 Este que es para el papel aluminio Lo tengo en 145 Papel aluminio Y las servituallas Las servituallas normal Tengo este Que es para Dispensador de jabón Para baño Este funciona con pilas Lo tengo en 170 Tengo el especiero De 20 De 20 piezas 345 El de 16 Que me va a llegar Apenas 295 Y el de 12 Que es el que está arriba Más pequeñito Más pequeño Lo tengo en 250 Y tengo aparte otros Bueno ahorita Del otro lado Se los muestro Esta es una Mezcladora Una batidora manual Con dispensador Para hacer los cupcakes Exactamente Lo tengo en 145 Tengo procesadores Recargables Pequeños En 90 Este Este es para el jabón De barra Aquí va el jabón Meten aquí el jabón Y ya Lo que va haciendo Es que lo va Trae aquí su resultado Para irlo subiendo Para irlo aventando Hacia arriba Exacto Si lo va subiendo Este lo tengo en 45 pesos Este está súper bueno Para las personas Bueno las mujeres Que luego usan Unitas o así Ya no se las maltratan Figuritas para hacer hielo Diferentes modelitos Diferentes modelos Las tengo en 75 pesos Viene así Y El moradito Se ve la hermosa Si Lo tengo en 75 Tortuga Que es como una vaquita Muchísimas figuritas En 75 Afilador de cuchillos manual 65 pesos Este que es Un procesador Para jugos Pero manual 75 Igual sale muy bueno Para las que nos gusta Trabajar Este tequilero De colores De colores Lo tengo en 85 pesos Viene así Están preciosos Viene así Diferentes colores Y el cristal Y el cristal es un cristal grueso Si Es un cristal grueso Exactamente Lo tengo en 85 pesos Para sus fiestas Tengo Esto ya se los mostré Afilador de cuchillos Trabaja con pilas 55 Miren De este lado Me faltó mostrarle Esto Es el de pie Para quitarle el corazón Exactamente Lo tengo en 50 pesos Este es de cuerda Es un procesador de cuerda Mete la verdura Y estas dos cositas Se jalan Se jalan Exacto Por así decirlo Es manual también Exacto Se jala Y pues la va cortando Lo tengo en 75 pesos Para las papillas del bebé Este es para escurrir Las verduras Lo que quieran escurrir Lo tengo en 95 Viene así Lo sacan Y obviamente Esto se expande 95 Este es un dispensador de jabón Pero lo sacan en espuma Este lo tengo en 150 Le ponen poquito jabón En líquido Poquita agua Trabajo con pilas igual Lo presionan Y empieza a hacer la espuma La espumita Ajá 150 Moldes Ah para cortar galletas Para cortar La harina Ajá Exacto 40 pesos Galletas Otra mandolina 165 Esa viene más pequeñita Pero se hace como en una A El bowl de vidrio 5 piezas Va del más pequeño Al más grande Lo tengo en 80 pesos Y por último Ya de este rack Les muestro este Es un Ay se me fue su nombre Lunchbox Ajá un lunchbox Pero térmico Para mantener las cosas calientes 105 Pueden meter las papas A los microondas Y ya salen cocinas Lo tengo en 145 pesos Tengo esta aceitera Que es en Lo saca en chorro Lo tengo en 50 Tengo este que es para lavar los cubiertos en 35 Que luego no se lava menos cubiertos Entonces este como que lo abraza Así y lo va tallando Ajá Hay unas ranuritas en la cuchara En la parte de atrás Que queda en la comida Entonces esto lo meten Y lo limpian 35 pesos Los chinos bien prácticos ¿Verdad? Sí Bien novedosos ellos Tengo este que es un Limpia vidrio Este va uno por fuera de la ventana Uno por dentro Obviamente este va por dentro El que trae el cordón Va por fuera Entonces lo pone uno Otro Lo va moviendo y va tallando Lo tengo en 85 Ya sea así O así 65 es azulito 85 es Como en forma de corazón Cualquiera de los dos Hace la misma función Escurridor Plegable Esto se extiende Este lo tengo en 75 pesos Hace lo triple de su tamaño Entonces yo Queda como por aquí 75 Tengo extensiones Tengo desde 15 hasta 30 metros La de 15 la tengo en 60 pesos La de 30 145 De uso rudo Ajá Es la anaranjada La mandolina Este si es un 10 en 1 Lo tengo en 135 Tengo esta otra Que igual es para sellar las bolsitas Ese lo tengo en 90 Ay no que horror 90 Este es un Un cerealero Miren ahí lo tengo Ah si Ajá Es como una catarina Abre sus alitas Y ahí pone las cosas Lo tengo en 145 Este que es para centrifugar la lechuga Lo tengo en 105 Viene así Esto Se pone así Ponen la lechuga Y la mandan Para escurrirla bien Ajá Obviamente la lechuga Lo que quieran ponen ¿Verdad? 105 Y ya para guardarlo Solamente lo vuelven a girar Y ya Así que Super práctico Super práctico Lo tengo en 105 La báscula gramera En 65 pesos ¿Un solo color? No Esa si es de colores De colores Si ese es de colores Tengo azul Verde Rosa 65 Tengo esta Pero esta trae su bowl Trae la báscula Y trae su bowl En 90 pesos Tengo este Este es un rallador Y aparte hace la función De un salero Terminan de rallar Su quesito Y lo pueden sacar por ahí Para no hacerlo con la mano Exacto Entonces viene así Ahí lo cierran Y acá lo van abriendo Este lo tengo en 50 pesos Que es para hacer las verduras En forma de espagueti Este lo tengo en 65 Este ya bajó Lo tengo en 40 Este es un aceitero Pero con brocha Aquí está el aceitito Esto de aquí es la brochita A ver si quieren esta broma Para aquí Vean como Ajá Se subtrapa Y es de cristal Es de cristal Exacto Entonces esto Va así Obviamente la cosita esta se pone Esto Tiene que embonar Tiene que embonar aquí Entonces ya embonado Hacen esto La porilla la van apretando Y trae medidas Para que se llene de aceite Ese es el objetivo de la bombilla Ajá Y ya con esto lo pueden embarrar En el sartén No se quema Ajá Lo tengo en 40 pesos Muy práctico Y me va a llegar el grande Tenía el grande Se me agotó Pero me va a llegar El otro me llega en 80 pesos Tengo este Que es un pimentero Parece del jabón De De los del baño Sí Pero no miren Es para El La pimienta Así Ajá Le van apretando Y va saliendo Ajá Porque este como no lo muele Entonces ahí lo aprietan Y sale Así Ajá Para que se vaya midiendo Para que no caiga el chorro completo Exacto Lo tengo en 75 pesos Este sí es un molino de pimienta Pero este es eléctrico Funciona con tiras Y lo tengo en 105 Aparte prenden azulito Lo Así como lo giran Lo va moliendo el solito Lo tengo en 115 Este que es Un aceitero Todo esto es nuevo Entonces esto sí Se los muestro Para que lo vean Miren Ahí está Ya le boté el seguro Bueno Este va así Lo que tenía aquí Era su segurito Lo van apretando Y va dispensando El aceite en spray Lo tengo en 65 Si se dan cuenta La tienda está enorme Ya ahorita solo les presenté La mitad de la tienda Pero vamos a venir Por la segunda parte ¿Cuáles son las formas de pago en tienda? Formas de pago Tengo efectivo Transferencia La transferencia me tarda No sé De 15 a 20 minutos No es por el banco Es por mi jefe Que luego me responde Entonces efectivo Transferencia Y para el ingreso a la tienda Es sin bolsitas Luego mucha gente se molesta Pero no El espacio es muy reducido Es muy pequeño Ajá Entonces cualquier movimiento mal Ya tiraron todo Entonces sin bolsas Y efectivo Transferencia Y pues ya nos encuentran Aquí de lunes a domingo De domingo a domingo De 11 y media 12 más o menos Porque primero se abren Tiendas abajo Hasta las 6 De lunes a sábado Los domingos Hasta las 5 de la tarde Nada más Y trabajamos a las 12 Los domingos de 12 a 5 Nada más Todos los días de la semana Para que ustedes con confianza Puedan venir Y llevarse todos los productos Que necesiten Más o menos La dinámica del envío ¿Cómo es? Dinámica de envío Es por esta feta Se les envía el catálogo Por whatsapp Nos reenvían las fotos Con la cantidad de piezas Que necesitan Les mandamos Los datos bancarios Hacen su depósito Ya que nosotros Tenemos la guía Se les manda Se tarda de 5 a 7 días En armarle su pedido Y mandarse Y el costo mínimo Es de 300 pesos Ya si el peso excede Pues ya se negocia un poco Y ya se les manda El costo total Perfecto Recuerden que La guía es adicional A la compra Y la guía Como nos comentan Va por peso y volumen Y la guía La paga el cliente Los productos ¿Puedo hacer cambios En los productos? O salida de la mercancía Ya no hay cambios No, si tengo garantía Se cuenta Desde el día de la compra Son 7 días de garantía Solamente en lo eléctrico Productos manuales No tengo cambios Fajas No sé lo que Se lleve en manual No tengo cambios Más que en lo eléctrico En eso si tengo 7 días de garantía Contando desde el día De su compra Y recuerden que Los errores son errores De fábrica Los defectos No porque ya no me gustó Porque ya no lo quiero Es error de fábrica El producto se checa En el momento En el que se paga Ustedes tienen que verificar Que esté bien Que sea el color Que necesitan El modelo El tipo Para que posteriormente No estemos batallando Con volver a hacer cambios O devoluciones Si devoluciones No hago Devolución de efectivo No hago Si llegan con una garantía Se checa Si no funciona Se les cambia Por el mismo producto En caso de no haber Si se puede cambiar Por otra cosa Ya sea del mismo costo O ahí le vamos No sé Modificando Para que dé el costo total Perfecto Muchísimas gracias ¿Quiénes atendió? Carmela Vázquez Muchísimas gracias Por el recorrido La verdad está Preciosa la tienda En la parte de adentro Ustedes van a poder ver Que está muy reducido Pero hay bastante producto Que nosotros vamos a ver En internet Y que no en otro lugar Los vamos a encontrar Los invitamos Para que ustedes vengan Recuerden que al inicio Les dejamos la mejor forma De cómo llegar Los dejo con todo este contenido Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Regalarnos sus comentarios Y nos vemos En nuestro próximo videito Bye Bye